Sí, 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 es para todos. Bueno, ahí está. Llegó Sirte, llegó el agua con gas, sin gas, en envase de vidrio, con bidones, con dispensador. Sirte te la lleva a la puerta de tu casa, solo con una llamada al 232-0072 o con un clic en sirte.com.uy, listo, tenés el agua en la puerta de tu casa. Solo llamá y Sirte ya va, 2-312-0072. Se va rápido el agua. Pasemos ya a nuestra siguiente entrevista, Leo, ¿te parece? Sí, porque ayer Uruguay abrió sus fronteras para los extranjeros en general. Antes podían entrar solo los que tenían propiedades en Uruguay y miles de personas ingresaron a través del aeropuerto, de los puertos fronterizos. Las reglas vigentes indican que estas personas tienen que tener la doble vacunación, los 15 días luego de la vacuna y también un PCR negativo. Para hablar de cómo se está cumpliendo este proceso, estamos con Roberto Valdivieso, presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Bienvenido, Valdivieso. Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue este primer día de ingresos de fronteras abiertas e ingresos de extranjeros? Bueno, ayer hicimos un relevamiento, hoy también, les diría que fue bastante normal. En el caso del litoral, digo, es un poco, ha sido un poco la vedette por el tema de la apertura de los puentes. Se hace la cola de autos argentinos. Exactamente. En Salto fue normal, digo, es el único lugar por donde están entrando los uruguayos, ¿verdad? Que están entrando. El único lugar que sí hubo un poco más de trabajo fue en Fraiventos, Paysandú, tranquilo. En el aeropuerto también ya se notó un cambio importante. Y bueno, y en alguna del sauce también, digo, se avecina la época estival. Pero les diría que fue dentro del normal porque para nosotros todavía esto no arrancó, ¿no? O sea, todavía no empezó. Claro, es un precalentamiento. Es un precalentamiento, exactamente. Una preparación. Pero en el puente de San Martín, ahí en Fraiventos, Guarihuaychú, siempre hay, siempre se genera algún tipo de atasco cuando están llegando los extranjeros. Ayer, de hecho, yo escuchaba a algún argentino que se quejaba de que había solo un puesto habilitado. Bueno, nosotros en esta semana, digo, por ahí la gente no lo sabe, hay un sindicato madre que se llama Farasur que integramos junto con Argentina, con Brasil, con Chile, con Colombia, Perú y Ecuador. Estamos en contacto permanente. De hecho, vamos a ser un ejecutivo porque hay preocupación fundamentalmente del lado de Sindifisco y su para de Argentina por todos estos temas. estamos evaluando permanentemente, el ejecutivo seguramente se va a hacer aquí en Uruguay, que va en el sentido de lo que tú decías. A ver, antes de la pandemia, nosotros miramos los informativos y la gente se queja, digo, por las cosas, digo, creo que, digo, yo también sabemos que se está trabajando, que hay preocupación, pero que no alcanza las aglomeraciones, en nuestro caso la falta de personal, eso es algo que no tiene nada que ver la pandemia, ya veníamos desde antes de la pandemia con ese reclamo. No es nuevo el tema de las filas y de los reclamos. Y lo que nos, digo, porque está bien, la gente no tiene por qué saber, allí está barreras sanitarias, está migraciones, pero siempre es como que el cartón ligador es la aduana. No, porque la aduana tal cosa, y la aduana tiene su cometido, que no tiene nada que ver ni con migración ni con barreras sanitarias. Y nuestra preocupación desde el sindicato es que cuando esto se normalice, que es lo que todos queremos, bueno, tenemos que estar preparados, y a nivel de la Dirección Nacional de Aduana, por más que hayan hecho un anuncio de que van a entrar 60 funcionarios, realmente nos preocupa. Bueno, perdón, no, es que ayer lo hablábamos con el Secretario de la Presidencia, y él decía que se iba a reforzar justamente, incluso con un sistema de pasantías. ¿Esto es así o cómo se está implementando? A ver, yo digo, para poder entender, yo voy a arrancar diciendo que en el año 2010, en la plantilla éramos 1.800. Hoy somos alrededor de 650, 352, y la propia Dirección Nacional de Aduana hace una proyección que de aquí a fin de año íbamos a ser 300 funcionarios. ¿Por qué? Porque no ha ingresado gente, porque muchos se jubilan. ¿Y qué pasa? Ahora, con el anuncio de la apertura de fronteras... ¿600 a 300? ¿La mitad? Sí, 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 la mitad. ¿Para cuándo dijo? Para la finalización de este quinquenio. Pero hay algo que digo, a ver, cuando nosotros recibimos la información, digo, que nos llamó al Director Nacional para informarnos que entrarían 60 nuevos funcionarios, más 14, lo celebramos, lo vemos bien. Pero también lo que hay que decir es que esos 60 van a entrar por Uruguay con cursa y que eso va a demorar, será en abril, mayo, junio, no sé. No para este verano. No es para este verano. Pero lo que hay que decir también, que para diciembre se jubilan 64. O sea, esto es matemática. Los 14 que van a entrar estarán parados en una ley del doctor Valle, en donde a la aduana pueden ingresar hasta 50 funcionarios, que vienen fundamentalmente, los FUPAS, funcionarios para aduaneros, que vienen fundamentalmente del Ministerio del Interior. De esos 50 cupos, hay 14 que son los que van a entrar. Entonces, el resultado final es que en realidad lo que van a entrar son 14 funcionarios. Cuando nosotros estamos desde hace mucho tiempo diciendo que tienen que haber ingresos genuinos y no los hay, cuando estamos también, fuimos testigos de una reunión con la Dirección Nacional en donde antes de la ley de presupuestos se nos dijo que 350 funcionarios iban a entrar a la aduana. Eso no sucedió. Rendición de cuenta tampoco sucedió. Pero hicimos un trabajo y nosotros, la aduana necesita para cumplir cabalmente y con eficiencia su labor... ¿En qué se nota que faltan esos funcionarios? Y bueno, por ejemplo, en los controles. ¿Qué es lo que no se controla o se controla mal? No, yo no digo que no se controle mal. Lo que pasa que, a ver, a veces se tiene el concepto que la aduana es el funcionario que está parado arriba de un puente. La aduana es mucho más que eso. Se controla, fiscaliza, regula, recauda. Es la segunda opción recaudadora del país. Pero al faltar el recurso humano... Por ejemplo, pongo un ejemplo, Bella Unión. Hoy hay dos funcionarios. Los de Salto están yendo a trabajar a Paisandú. En Punta del Este hay un funcionario que trabaja 24 horas y en donde tiene la orden de que prioridad a los vuelos privados, no a las aerolíneas que creo que están llegando jueves y domingo. ¿Cómo que trabaja 24 horas? Sí, sí, trabaja 24 horas. Nosotros trabajamos 40 horas semanales. Ese funcionario está las 24 horas trabajando. Hace un turno 24 horas. ¿Por qué no hay gente? ¿Y luego? ¿No trabaja todos los días? No trabaja todos los días. ¿Y al otro día va otro? ¿Y al otro día va otro? Y al otro día irá otro. Esa es nuestra realidad. Y pasa en los pasos de fronteras. Me imagino cómo trabajarán la hora 20, la 21, la 22, la 23. Sí, y algo más preocupante. Los funcionarios de la aduana, que no cobramos nocturnidad, no la cobramos, a veces porque la ley dice o se paga o se recompensa en horas. Acumulan horas, horas, horas y horas, y después que deben ser usadas en este año, y quedan con horas sin poder utilizar. Entonces, nosotros lo que queremos es una aduana que controle, una aduana que esté a la altura de los tiempos que corren, una aduana eficiente, una aduana que tenga personalidad. Eso es lo que lo reclamamos desde el sindicato. A nivel de controles, ¿se nota más en los controles al turista, al extranjero, a la persona que está pasando la frontera, o, por ejemplo, en el control de mercaderías, pensemos en contenedores, etcétera? A ver, nosotros, digo, son... Hay que marcar dos cosas, ¿no? Los controles en la frontera terrestre son más laxos, digo, por una cuestión de convivencia y de cuestión geográfica. En Curticeiras hay un funcionario por turno, un funcionario, en Fragmentos hay un funcionario por turno, es imposible. Y yo no voy a hablar de lo que va a pasar, porque lo que quiero es que pase cosas buenas, pero ya se hizo un experimento por falta de personal en donde en forma aleatoria un funcionario revisa cada 50 coches un coche. Yo no sé si pasaron 49 con Bagallo, yo no sé. Entonces, acá la responsabilidad no es de la aduana. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando vemos los anuncios, no va a ser suficiente. Esto no va a ser suficiente. Por eso la preocupación del sindicato de Argentina, que nos vamos a reunir, porque son varios temas. La aglomeración y nosotros, desde el sindicato, la falta de recursos humanos. Ahora, pero desde la dirección se dice que... ¿Cuál es la respuesta que le dan a usted? Porque se dice que cuenta con recursos humanos suficientes. Pero a ver, una cosa es decirlo. Y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y en la práctica no es suficiente. Ese es un dato que nosotros no alimentamos. A ver, hemos hablado, el 7 de julio nos reunimos con el presidente de la calle a presentarle un estado de situación. Y acá se sigue mirando para el costado. ¿Qué les dijo la calle? Mire, nosotros lo que dijimos fue, ni libro de quejas, ni libro de pedidos. Señor presidente, este es el estado de situación que está hoy la Dirección Nacional de la Aduana, que no es de ahora, que ya viene. Pero bueno, pero las soluciones no aparecen. Cuando decimos las soluciones, no son solamente las reivindicaciones que tenemos los funcionarios de la aduana. Las reivindicaciones son para tener una aduana que esté a la altura de los tiempos que corren, una aduana con tecnología, una aduana con recursos humanos. Y eso no sucede, eso no está sucediendo. Y hemos advertido que cuando volvamos a la normalidad, que ojalá sea pronto, la aduana no va a poder controlar. ¿Y todo este tiempo de fronteras cerradas que hicieron todos los trabajadores aduaneros? En este tiempo, los motores de la economía no pararon, el comercio exterior siguió funcionando y los funcionarios de aduana, y lo destaco. Se dedicaron a eso, al comercio exterior. El comercio exterior y la vigilancia, entre comillas, como lo acabo de decir. Bien. Ahora, la situación que usted describe para un tema de ingresos de mercaderías ilegales, pero no solo, sino cosas mucho más peligrosas, parecería ser muy preocupante, digamos. Como si un auto se hace de 50, se controla uno, pasa cualquier cosa. Sí, y ahora eso sucedió. Y ahora hay lo que hicieron. Había un funcionario y ahora hay dos. Yo pongo este ejemplo. Si viene un turista, no, viene un turista, llega a Fraiventos, vamos a poner Fraiventos, llega a Fraiventos, y ese funcionario nota que viene alguien con presunta inflación aduanera, señor, acompáñeme, vamos a hacer un acta de retención o un acta de incautación. Ese funcionario va a tener que estar dedicado a esa persona, a ese presunto infractor, una hora por lo menos. Y ha pasado que cuando hay uno solo, no hay gente controlando, y si hay dos, va a haber uno. Entonces, ¿de qué controles estamos hablando? Entonces, ¿ahí se corta o siguen entrando todos? No, no, siguen entrando todos, porque si no después vemos lo que ustedes muestran, ustedes no, digo, lo que muestran los informativos, la gente quejándose, quejándose. Ahí no se controla lo que están pasando. No se controla, entonces, pero esto nosotros, lo que más preocupa es que lo venimos advirtiendo. Esto no es de ahora, no surgió ahora por la apertura de fronteras. Roberto Valdivies, presidente de la Asociación de Funciones Aduaneros, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y, bueno, ojalá la situación mejore rápidamente. Gracias. Un placer como siempre. Gracias por acompañarnos.